En España hay descubrimientos que no quieren que salgan, pero es que ninguno. En España hay descubrimientos súper sensacionales a escala mundial, tendrán que salir todos, pero ni la arqueología, ni las religiones, ni las noblezas, ni los satanistas, ni los ocultistas, ni los medios, ni los iluminatis, ni nadie, no quieren que esto salga, ni uno solo. Es que no salgan, que no se mencione. Fíjense que, por ejemplo, un caso común, que ya es a escala mundial, los gigantes dentro de Rockcast, pero es que lo he hecho tan popular que ya Internet está invadido. Pero sería sencillo invitarme a un medio televisivo con una buena productora, y o bien ir a los gigantes, pero que salga público, no para esconderlo, como hacemos en todo, y decir dónde están los gigantes, eso es fácil. Hacer un análisis, una perforación de un metro con una taladora, y ver que ahí está hueca la roca y que hay un ser dentro, gigantesco, vivo. Bueno, es letargo, pero que no está deteriorado. Nunca lo permitirían, de momento, lo tendrán que permitir, pero nunca lo permitirían. Verán que eso en televisión jamás, televisión que lo imita, que diga una sola palabra, y nada más decir gigantes dentro de Roccas, le cierran la televisión. Imagínense la presión que hay de parte de órdenes satánicas, de órdenes ocultistas, de Vaticano, de Jesuitas, de Illuminantes, la presión que hay, para que ni tan siquiera se diga gigantes dentro de Roccas, aunque ni en comedia lo dirían. Aunque más descubrimientos, fíjense, que en España hay una nave de Salomón, preparada, que está preparada porque va a salir, cargada de oro, o sea, en toneladas de lingotes, tanto como el Banco España más todo. Oro puro, yo quiero decir, oro sin sin historia. Pero es que la nave ya es algo fuera de... ¿Usted cree que van a dejar que se haga pública esa nave? ¿Que se deteriore el sistema de cosas satánicos a la escala mundial? ¿Usted cree que se van a dejar que diga una roca con gigantes, otra roca con saurios? ¿Usted cree que lo van a dejar tranquilamente? Ahí han intentado, como yo le dije, una guerra mundial. Llegar al caso de la guerra mundial. Antes de permitirlo, destruir la tierra antes. Imagínense quién está detrás. El satanismo tan grande. O el cuerpo de Salomón. Se tendrá que salir, está ahí porque tiene que salir. Verá en qué sarcófago está, en qué gruta, en dónde está. ¿Y el arca de la alianza? ¿Y la cueva de Hércules? ¿Y el robot? ¿Y la mesa de Salomón? Antiguamente ya no sabes que Salomón, los judíos, tenía una mesa mágica, un espejo mágico. Y veía cosas del pasado y del futuro en ese espejo. Esto aprendente, revolucionario lo será. Por lo cual hay una presión para que esto no salga. De su dinero, de su trabajo, de su sudor, los españoles que pagan impuestos, subvencionan y contribuyen a que exista radio y televisión española. Pero radio y televisión española, los que chupan de la televisión, la directiva, cobran pero por un quinto de miles de euros, son los que no pagan impuestos ni contribuyen a nada. Y la iglesia, que es la que más se mete sus narices en red de la televisión española casi todos los días, tampoco pagan impuestos ni contribuyen a nada. O sea, los que menos tienen derecho a nada, son los que más meten sus narices y les permitirían estar 24 horas diciendo sandeces todos los días. En esto pueden, y hay diría mil ejemplos más, pueden comprobar las conspiraciones criminales que hay. Ya ven con la Cuba de Hércules, si está tirado con engaño, eso saldrá, si es que tiene que salir, eso va a ser juiciosa y peor que lo de la alcaldía a mil por ciento. Los millones que sacaron la alcaldía, se lo embolsaron la mitad, claro, y el camioneta de prensa. Tengo sus cimes, me engañaron, que me iban a hacer público de la Cuba de Hércules, me dijeron que me sacaron donde había una de la entrada. Cuando le dije que hay un montón de sanguíne, echaron a todos los vecinos que estaban arriba de las cuevas, de los túneles, a la fuerza y con engaño también. Y pidieron millones al Consorio de Toledo, la alcaldía y el camioneta de prensa, millones y millones al gobierno español, para hacer cueva de Hércules, museo, y lo que hicieron es tapear rápidamente los túneles y poner cristaleras, y prohibido ni ver las cristaleras, o sea, usted no le permiten ver las cristaleras, ni los túneles menos, tapeados todos. O sea, y tienen la desvergüenza de decir, no, si es el museo de la cueva de Hércules, pero ¿dónde están las cuevas? No le permiten. Usted no ve nada, usted entra allí y no ve nada, ve un mostrador y unas caleritas y nada, y la entrada, y las cristaleras, los túneles, ni mención. Oscar Marín, mi abogado en Toledo, bueno, le amenazaron la alcaldía de arruinarle la vida a la carrera, expulsar al colegio de abogados y arruinarle a su familia, a cualquiera, por intentar volver a hablar más conmigo nada más. Y bueno, le hicieron un desiste y me escribió lo mismo con la antena tras de televisión. O sea, des en cuenta la criminalidad gigantesca que hay detrás de todo esto. No lo puede creer la gente, no lo puede lo ver, porque claro, la gente no quiere saber o no sabe que el mundo está gobernado por demonios. Por eso ahora hay una guerra contra demonios, para encerrarlos a todos. De tal manera que dejen el campo abierto, para abrir, y verá que en ese momento será como una explosión. Me invitan todas las televisiones del mundo, entonces, hasta se rodarán películas en España, conmigo, seguro. Pero claro, tiene que haber unas puertas abiertas, y los que impiden todo esto, que estén sujetos y encerrados. Y ya lo están, lo van a estar, ya todos. La gente ve esto, aparte de mis seguidores, no lo puede creer. La gente lo ve, lo toca. Bueno, que sí es verdad. Si no tienen nada más que escribir a Radio Televisión Española, en mi televisión yo pago. La de encima no paga nada. Ellos cobran, se inflan de dinero. Y cuando salgan los del parco de Radio Televisión Española, aparecerán, bueno, cientos de millones. Pasó con el Canal 9 en Valencia, desaparecieron cientos de millones de euros. No saben de qué, de cómo. O sea, donde huelan dinero, allí hay corrupción, allí hay robos, y ahí he metido la iglesia hasta la nariz de todo el día, a cualquier hora. Porque a mí no. Yo soy accionista, yo pago, la iglesia no paga nada, cobra de todo el mundo. Y cada vez que se meten la nariz de todo el día, a cobrar miles de euros. Yo no. Pero porque yo voy a estar rico en toda España. Pero el problema es que yo voy a destruir esas organizaciones. Los voy a pisotear a todos. Con la ayuda de ellos y los descubrientos, derrungo todo el sistema completo. Ese es el miedo. La cueva de Hércules. Como dicen las porciones de los versos con el coronel, cuando tercero y última vez entre alguien en la cueva de Hércules, el tolero empezará dentro de una hecatombe como nunca ha conocido en la historia. Se atenderá por toda la tierra. Y el patricano y la iglesia católica caerá. Ese es el miedo. A partir de la alianza, claro, más miedo todavía, porque aquí no hay perdón. Como activamente, a manera de broma, una de las películas de Rambo, que decía, una de las escenas de esa serie, que decía, en fricción, en la película, en el rodaje, que decía un jefe de los comunistas, de los rusos, que quería eliminar a Rambo porque estaba eliminando a muchos rusos de estos militares. Le decía al jefe, pero bueno, que tú, quién eres, le dice por un micrófono, tú eres Dios. Dice, no, Dios tendría piedad, yo no. En este caso, tiene que ser algo semejante. Con la ayuda de Dios, cuando empiece a sacar todo esto, diría lo mismo que Rambo. Dios tendría piedad de mucha gente, pero Alberto, que no saldrá monarca, no tendrá piedad de nadie de estos monstruos, porque voy a por ellos y lo conseguiré.